Así es, como está viendo el título, Preguntas y Respuestas Parte 2 No hace falta dar explicación para este video, ya que creo que todo el mundo, todo el mundo que esté viendo este video sabe de qué trata el Preguntas y Respuestas Pero si no saben, les voy a dar una mini explicación de 5 segundos Voy a responder sus preguntas, ok, punto, ahí están, 5 segundos exactos Y sin nada más que decir, empecemos con el video de esta semana, de este mes o de este año Ya ¿Por qué no enseñas la cara? Bien, pues no enseño la cara porque siento que Deltax perdería el sazón ¿Me entiendes? O sea, siento que no, no, sentiría como que raro, no me gustaría que veran mi cara en ningún momento Porque no me siento preparado y porque obviamente perdería el sazón, wey Así como cualquier youtuber que antes no enseñaba su cara y de repente la enseña, pues dices, a la verga, qué pedo, ¿no? Y pues, no sé, wey, no sé, yo no quiero ser de esos que... ¡Ay! Enseñando mi cara, ¿me entiendes? No Entonces yo creo que por el momento no voy a enseñar mi cara en ningún momento, ok Siguiente pregunta ¡No mames! ¡No mames! ¡Me rozó esa mamada! Aquí mejor ¿Eres pana o eres gay? Pues yo soy gay Pana ¿Cuántas veces te haces la paja? Pues me hago una mañana, después me hago una mientras me baño, después mientras estoy cagando Después cuando voy a la escuela, ahí en los pasillos me la jalo Después de que ya terminé los pasillos voy a mi salón y de repente me la empiezo a jalar ahí en el salón y se los he hecho a mis amigos Me hago la paja como 10 veces al día, ¿ok? Y te imaginas, no mames, ojalá aguantara tanto a la verga, a la segunda ya me desmayo Esta pregunta sí ya la había respondido en el anterior video, pero pues creo que la mayoría son nuevos seguidores y ni siquiera saben de la existencia de la parte 1 Así que, ¿de dónde eres? Yo soy de Francia, pero actualmente estoy viviendo en Canadá No amigos, de hecho esta pregunta es algo que más clara tengo porque por mi forma de hablar, las groserías que digo Y me entiendes, ¿no? Pero yo actualmente, bueno actualmente y voy a ser siempre de la Ciudad de México, pues del país de México Yo soy mexicano, bro, ahí tú sabes ¿Cuál fue tu mejor año en YouTube? Pues creo que, no sé, vamos a checarlo, ¿no? Bien, pues ya estamos aquí en mi canal Y pues podría decir que el mejor año pudo haber sido este, o sea, este, porque vean las visitas que tienen estos videos a partir del camión 25 mil, 6 mil, 11 mil, 17 mil, 15 mil Pero eso tal vez es cuestión de suerte porque, no sé, güey, no sé, no sé por qué esto es cuestión de suerte Pero hubo un momento en mi canal que todos, todos los videos eran más de 10 mil vistas Muchísimo más, tal vez, no sé, no me acuerdo muy bien Pero solamente todos los videos tenían esas visitas Que fue cuando me dio a conocer que pude llegar a bastantes seguidores Se podría decir que fue este tiempo donde estamos Cuando empecé a subir videos diarios Si me sigues desde esos tiempos, no mames, qué chulo eres Que eres una verga cuando empecé a subir videos diarios Que fue a partir de, no sé, güey A partir de aquí Después de Lugares Secretos de Car Parking En ese tiempo yo tenía como 2 mil seguidores O 3 mil, no recuerdo tanto Todas estas vistas para mí eran bastantes En ese tiempo cuando tenía sus seguidores Que es Lugares Secretos de Car Parking Que ya la mayoría ya los quitaron Nueva actualización, 3 mil Vamos a decir las visitas solamente, ¿ok? 3 mil, 3 mil, 28 mil Aquí fue el tiempo de oro de Deltas, creo 28 mil, 34 mil, 89 mil, 169 mil, 4 mil, 3 mil, 39 mil, 140 mil, 15 mil, 55 mil, 62 mil, 18 mil, 14 mil, 9 mil, 14 mil, 16 mil 16 mil, 8 mil, 13 mil, 24 mil 6 mil, 21 mil, 74 mil, 14 mil, 5 mil, 37 mil, ok Entonces yo creo que De ese tiempo para abajo era mi tiempo de oro Y creo que se nota bastante en las visitas ¿Por qué ella no me ama? Pues bueno, simplemente te lo diré por qué Simplemente ve tu puta foto, güey Es de anime o no sé de qué verga sea ¿Te gusta el anime? No vas a tener novia en tu puta vida, bro Si tuvieras a la lechuga enfrente, ¿qué le dirías? ¿Que la extrañas? Me meto una bola de vergar Que se agudo, que se cae en un lugar Auto fab Auto favorito Creo que actualmente mi carro favorito Y probablemente podría decir que el carro de mis sueños Es un Jetta 2014 Ahí voy a estar dejando una foto Ese tipo de Jettas me maman, cabrón Me maman, me maman Simplemente la parte de enfrente es tan No mames, lo voy, me vengo, hermano ¿Te has besado con un hombre? Creo que todos Creo que todo el mundo nos hemos besado con un hombre O sea, no así de que Salivazo, un gargajo en tu boca así ¡Me quiero meter algo por el culo! Pero de repente así de reto O sea, que de que ¡Ay, un pico! Ahí está, pinche beso, pinche joto de mierda Yo actualmente ya no lo hago Antes en la primaria así era así de ¡Ah, un pico, a ver qué pedo! ¡Ah, va, va! Para cotorrear, ¿no? Ahorita así lo hago, pero con el cubrebocas El cubrebocas así que Paso y un beso en el cachete, pinche joto Así me entiendes, entonces Creo que todo el mundo se ha besado con un hombre Y no es que sea gay, obviamente Dios, líbrame de todo mal, amén ¿Qué pides por el TTRS menos el Z? ¿De qué habla este pendejo? ¿Cuánto mides? No, ya tiene mucho que no me mido, wey Pero pienso porque mi profe me dijo Yo mido 1.70 Y estoy mucho más alto que el profe Entonces yo creo que yo mido como 1.75 O 1.74 por ahí Así que, nice ¿Cuándo enseñas cara? ¡Jamás! Y vamos con la última pregunta Pero no menos importante Bueno, sí, menos importante Es la más pendeja y la más culera ¿Ok? ¿Cómo conseguiste todo lo que tienes en CPM? O en Car Parking Multiplayer Pues, ¿cómo lo conseguí? Y tal vez porque llevo jugando este juego Desde 2019, 2020, 2020 Desde hace 3 años estoy jugando este juego O tal vez un poco más No recuerdo muy bien la fecha exacta Entonces tal vez por el tiempo Que llevo jugando Car Parking Pues, tengo todo lo que tengo en el juego ¿Ok? ¿Me metes a tu club? Bien, pues esta pregunta Ha sido de las que más se han repetido Y que me han estado mandando muchos mensajes A mi Instagram Que ahí se los voy a estar dejando Diciéndome Güey, ¿cómo me puedo unir a tu club? Güey, uneme a tu team Güey, uneme a tu club Un chingo de mamadas ¿Ok? Bien Pues actualmente Club Deltax no está pues Abierto para seguidores Se podría decir De hecho Están Pláticas Se podría decir La verga Están pláticas Hacer un Club Deltax con seguidores O sea El Club Deltax original Que es el del Grupo de Messenger Y hablar nada más ahí Los originales del Club Deltax Y hacer un Club Deltax Y seguidores En el que estemos Bueno Ustedes Los originales Miembros del Club Deltax Y yo Tal vez Eso está en plática todavía Pero Algo sí que tengo que decir Si tú ya estabas en Club Deltax Ya estabas en Club Deltax Y O sea Que fuiste miembro ¿Me entiendes? O sea Que estuviste hablando conmigo En Messenger Y todo eso Mándame mensaje Mándame mensaje Porque estoy aceptando Solamente a gente antigua del club ¿Ok? Entonces si ya estuviste en el Club Deltax Si estás en este video Puedes entrar de nuevo ¿Ok? ¿Ok? Estamos seguiendo Pero bueno Creo que lo explica bastante bien ¿Ok? El Club Deltax no está abierto Aún Para seguidores Entonces Nice Y pues ya Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Si les gustó Dejense un like Y si no pues también Y dígan ¿Les gustaría? Si hicieran la parte 3 De este video Yo diría que si se merece una parte 3 Ya que Es interesante Vamos a preguntarle Esta mamá A este güey Entonces Creo que tal vez Habrá una parte 3 En fin Disculpenme Por estar abandonando Demasiado el canal Y lo grande que no es Es el club Pero pues bueno Yo creo que hasta aquí Voy a dejar este video Porque ya me tengo Que se va a apurar Un poco de la fe Así que recuerden que Al más se hubiera Nos vemos El siguiente mes El siguiente año El siguiente día O las que se demandan Desde 20 20 Cuando voy a dejar este video Recuerden Felicidad Y mira AHHHHH